La primera edición de la Feria de las Flores, realizada en Poaz el pasado mes de abril, tiene un nuevo capítulo en la polémica existente tras la renuncia del presidente de la Asociación Adulto Mayor que organizó el evento, pues aunque el ahora expresidente de dicho grupo, Elías Muñoz, sostiene que su intención de irse fue comunicada antes de la feria, el vicepresidente de la Asociación, Daniel Víquez, que ahora funge como presidente, denunció que la renuncia nunca fue presentada y Muñoz abandonó la Asociación por Irregularidades Financieras, de las cuales existen pruebas. Yo le tengo que decir a la opinión pública, él en ningún momento puso la renuncia, él siempre y sencillamente el jueves, perdón, el viernes de la feria, ahogo problemas personales y que se sentía mal de salud y eso tuvo con agarrón berrinche, dejó la asociación votada, no le importó la feria, no le importó a los compañeros, lo citamos más de una vez que viniera a dar cuentas a la asociación, porque hay cosas que no están claras, él mismo las sabe, a la cual yo me refiero. Hay muchas cosas que no están claras. Sí, digamos, hay unas cosas principalmente de algunos dineros que él se llevó a comprar cosas y nunca presentó las facturas. Entonces, y aparte de eso, ya aquí hubieron tantas cosas que nosotros tenemos pruebas. Yo no hablo por hablar, yo quiero decirle a cualquiera que quiera que nosotros tenemos pruebas de que en realidad lo que yo estoy diciendo es cierto, que él en realidad nos abandonó. Y yo, en un momento, nosotros le creímos a él de que había sido por problemas de salud, pero cuando nos dimos cuenta que era por otra situación, cuando él dice que yo lo traté mal fue porque yo le dije, don Elías, esa factura no se la vamos a aceptar a usted. ¿Por qué? Porque esa factura no tiene ninguna validez. Entonces, es lo que yo le quiero decir, Valeria, que en realidad hubieron tantas cosas ahí que, o sea, que uno, yo por lo menos, yo no lo termino de entender todavía. Y porque él no ha querido dar la cara, porque él no ha querido presentarse ante los compañeros y a la gente del pueblo llegar a decir por qué es que se fue. Sobre el objetivo específico de esta feria, construir un centro de atención para el adulto mayor, el actual presidente sostiene que el menaje donado por el Poder Judicial estaba almacenado para cuando se construya el lugar y que la feria permitió generar activos por más de 25 millones de colones, que ayudarán a concretar este proyecto. Yo le quiero decir que en la última entrevista que usted me había hecho, yo le había dicho que la feria en realidad había sido un éxito. ¿Por qué? ¿Por qué fue un éxito? Porque muchas familias que en realidad tenían muchos años de no ver un evento como este, pero ¿qué pasó? Que nosotros no teníamos toda la organización que podíamos tener. Entonces resulta que tuvimos que darle el bingo al Club de Leones, tuvimos que darle el festival de la canción a la Pedro Aguirre, tuvimos que, algunos están para una gente de San Rafael que ocupaba para comprar un material para, porque hay muchos nicaragüenses, ocupaba ahí algunos libros y algunas cosas. Entonces, la cocina, o sea, y el resultado final de nosotros fue que nosotros teníamos muchas deudas, teníamos ahí un poco de deuda, se pagó todo y llegaron activos en este momento, ya eran activos cerca de los 3 millones de colones. Y pues aparte de eso, nosotros tenemos activos en este momento que no teníamos antes de la feria, como las flores, como muchas cosas que se compraron, telas y tantas cosas que lucieron en la feria, eso lo tenemos en activo, que nosotros en este momento superan los 25 millones de colones en activos. ¿Se puede decir que no quedó nada sobrando? ¿Perdón? ¿No quedó ningún sobrante? Porque, bueno, la idea principal al inicio, según ustedes nos habían comentado, era empezar con la construcción de un centro para los adultos mayores. Entonces, decirle a la población de Puebas cuál fue exactamente lo que quedó y el proyecto en qué quedó. No, digamos, o sea, para nosotros estamos claros en lo que queremos nosotros, en lo que habíamos pensado en ese centro de atención y queremos ese comedor. Pero lo que pasa es que hay que aclararle, perdón, a la opinión pública, que nosotros en ningún momento hemos recibido ayudas de ninguna institución. Lo que nosotros hemos recibido en poquitos es de especias. Precisamente una de esas ayudas que nos comentaba don Elidas, nos comentó sobre un homenaje que recibieron. ¿Qué pasó con eso? No, eso nosotros lo tenemos en protección. O sea, nosotros, porque él abandona la asociación, entonces eso quedaba al garete. La Asociación Adulto Mayor Grupo Puebas perdió a varios de sus miembros tras esta polémica. Sin embargo, quienes todavía se mantienen en el grupo aseguran ir por un buen camino en la búsqueda de este ansiado proyecto.